¡Aparecen los equipos! Aquí están San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan. ¡Viene Molina! Molina se resbaló y la terminó perdiendo y la recuperación es de González. ¡Viene González! ¡Estiga Rivia! ¡La aguanta Estiga Rivia! ¡Estiga Rivia! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Se lo perdió Estiga Rivia! ¡Una muy buena combinación! ¡Lo tuvo el conjunto tucumano! Una más clara hasta aquí. Buena salida por la izquierda, triangulación. Le ganan la espalda a Molina. Y antes del cierre le pica justo para darle con el empeine Estiga Rivia. La saca González con la pirueta. También es que está activa Rivia. Mete Rivero, toca Ruiz, Campana. ¡La arco! ¡Afuera! ¡Lo tuvo Campana! La arrepentización del 9. ¡Sacé de meta que tiene que acerarse! Reclamaban un raspón en una plancha. No en esta, sino ahí. Lo termina tocando, ¿eh? Ni siquiera es advertido por Galiño. Después no encuentra bien el arco Campana. Va Girtino, se mueve Orellana. Costa al arco, el rebote en el arquero. Y la termina sacando Hernández. Buscaba Pellerano, otro despeje. Y sí, y fue el arco, te dije. Estaba bárbaro para entrarle desde ahí. Pero le salió al medio. Pica Rodríguez, va Rodríguez. La termina perdiendo. Cierra Aguirre. Aguirre, la pifia de Aguirre. Ganó Rodríguez. El toque al medio. Sega Stigarrivia. ¡Fuera! El remate de Stigarrivia. Afuera. A ver la repe. Sí, le quiso dar de derecha. Y apenas la apuntea con la surda. Después se complica. Stigarrivia no tuvo terminación. Viene Campana. Ahora me decís. Va Campana. Buena jugada. El centro de Campana. Arce. Arce al córner. Salió el remate al primer palo. Atento el arquero. Lo tuvo Campana. Patino. Va Costa al arco. Por arriba el travesaño. O sea, que de vista que tiene que ser Cosani. Se ilusiona la Ciudadela. Bien el centro. El cabezazo. Orellana. Afuera. Afuera. Se lo perdió Stigarrivia. Por arriba. Por arriba. Con algo de defecto en el cabezazo inicial. Ahí con el hombro le da. Este Jiménez. La solta Jiménez. Ahora Rivero. Pasó Rivero. Sigue Rivero. Le quedó al mudo. La soltó. Muy bien para Aguirre. A ver qué hace Aguirre. Aguirre al arco. Por arriba el travesaño. Una buena combinación. Termina rozando en Arce la pelota. Y córner. Lo tuvo Aguirre. Juntó bien por el medio. Descargó para la subida de Aguirre. Apenita se alcanza a rozar la Arce. Mucha gente esperando un centro. Un centro que nunca llegó. El 3. Buscó siempre el arco. La soltó Jiménez. Berterame. Muy bien Arce. Muy bien Arce abajo. Una buena llegada de Berterame. Avisó otra vez el equipo del Loncho. Sí. Venía Vagini. Lo terminó perdiendo. Pela Itay la levanta. Busca el pato. La domina Sánchez. Sánchez. La pide Aguirre. La levantó bien Sánchez. El centro de Aguirre. Llega Berterame. ¡El de Biol! ¡Gol! 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 De San Martín de San Juan. En contra finalmente. Después del muy buen centro. Cuando llegaba Berterame. La terminó empujando Diarte. A los 40 minutos de este segundo tiempo. Gana San Martín de San Juan. Uno a cero. Diarte en contra. Con fortuna. En el rebote. En la cabeza le da parece. En la frente. Buen centro. Allí se desvía. Descoloca al arquero. Se le mete por arriba. Parecía que terminaba con una marcha más. El conjunto San Juanino. Aceleró por la izquierda. Como tantas veces lo había hecho Aguirre. Encontró posibilidad por este sector. Y el involuntario roce en el lateral izquierdo. Que cerraba. Más allá de que todos fueron con Berterame. En el cierre. Lo gana el de Ferrari. Va Berterame por el medio de Villagra. El centro de Berterame. Llega Villagra. Afuera. No tuvo Villagra. Casi lo liquida. El conjunto San Juanino se lo perdió Villagra. Se hace el distraído Cano. Viene el centro. La termina sacando Álvarez. Bien patado el central. La pelota una vez al área. Arremate. Gol. No. Posición adelantada. Nada de esto vale. Nada de esto vale. Bueno. La polémica se instala entonces. En el estadio de Instituto. Te digo. González rompía el arco. Es que había. A Cozani. Jugadores que entraban y jugadores que salían. Quizás, dicen los tucumanos, el movimiento lo pudo haber complicado al árbitro asistente. Veremos. Perfecto el asistente. A ver. No. No. Perfecto no. Estaba habilitado. Viene Arce. El pelotazo largo de Arce. La pedía Cuevas. El cabezazo al medio. Cano. Fuera. Lo tuvo Cano. Termina rebotando en el hombre de San Martín de San Juan. Por eso hay tiros de esquina. Y ahora se iba Arce. Se lo perdió Cano. Viene el centro. Va pasado. Mirá el centro que tiraron. Otra vez llega Cano. El cabezazo al medio. Goh. Cosani. Cosani. Se queda con la pelota y con la victoria. Ha ganado San Martín de San Juan. En la cancha de instituto. 1 a 0. Con el gol de Diarte en contra. San Martín de San Juan sigue en la Copa Argentina.